hola bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un vídeo de compras vamos a usar todo lo que sea compras de scrap relacionado con álbumes talleres y todo este tipo de cosas vamos a unir dos tipos de compras compras más económicas de cintas perlitas cositas así que no son importantes pero que son para complementar los proyectos y una compra especializada de scrap comprada en una tienda española en donde vamos a ver nuevas cositas de diseñadoras españolas para empezar vamos con el pedido de cintas de adornitos de cositas y cositas así varias que son bastante económicas y les dejo los enlaces en la parte de abajo para que lo vean y si quieren comprarlo le echen un vistazo que compré de primero y que no podía faltar pompones saben que estoy enamorada de ellos y que últimamente los agrego en todos mis proyectos o en casi todo porque me parecen súper suavecito yo soy una enamorada de lo suavecito y acolchado así que sus colores también me encantan como ven quedan súper bonito y dan ese toque como moderno especial y cookie así que me compré estos colores como básicos y luego encontré estas tarrinitas como de acrílico que vienen bastante pequeñitos y son muy 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 bonitos no salieron costosos son bastante económicos otra cosa que yo utilizo mucho son las perlitas y compré estas por dos motivos el primero porque vienen sin el pegamento detrás y el pegamento a mí no me gusta como se ve siempre intento quitárselo o taparlo porque me parece que no se ve prolijo en el proyecto aunque cueste un poquito más adherirlas a los proyectos me gusta más sin el pegamento y lo segundo era porque me gustaban mucho los colores muchas veces estas las compramos en los bazares pero no nos gustan los colores porque son colores un poco feos en cambio estos me parecieron geniales siempre están los NMLs originales pero para proyectos como este por ejemplo las chocolatinas las mesas dulces y este tipo de proyectos es mejor utilizar esto porque si no se nos va los dinero demasiado porque cuestan un dinerito en cambio estos un paquetito trae creo que 500 y son bastante económicos para un álbum para un proyecto más especial para una tarjetita más especial pues yo sí ya recomiendo los NMLs originales estos son como perlitas que han existido toda la vida luego tenemos estas cintas que también me gustaron mucho y estas florecitas son unas florecitas como de tela sintética como bastante plásticas pero tienen una forma que no se ve en el vídeo que tienen como unas ranuritas y la verdad que se ven bastante delicaditas no se ven tan bonitas en el vídeo como se ven en persona yo se las recomiendo yo les voy a dejar en la parte de abajo el enlace de la tienda global no de cada producto sino que de toda la tienda que hay todas estas cosas más cosas todavía le echan un vistazo que más compré lentejuela esto compré por los talleres básicamente compro aquí por los talleres porque compro en mucha cantidad y me gusta porque me sale bien de precio compré todos estos colores y unos más que están por allí dentro y los voy a utilizar para los shakers que estoy haciendo bastante que les gusta además están muy muy de moda y les voy a mostrar aquí el álbum que voy a hacer para el taller de Caddy y de Alicante son estos dos álbumes que les estoy mostrando son estos shakers que además los colores de estas lentejuelas son muy muy bonitos son como pastelitos pero no dejan de ser vibrantes y alegres así que me gustan mucho algunas son así como transparentes con tornasol y demás además compré otro tipo de lentejuelas que me gustó un montón que son estas de aquí que vienen como un pack de muchos tipos de lentejuelas chiquitinas grandecitas y colores que van geniales unidos que no hay necesidad de tener gran cantidad para hacer las combinaciones sino que ya viene como que las combinaciones realizadas eso me gustaron bastante y tiene varios tonos por ejemplo el verde en varios tonos eso me gusta mucho porque da bastante juego esto también puede funcionar para hacer decoraciones como las perlitas o los enemels borlas las bordas son imprescindibles en nuestra vida en el scrap y las hay de muchas formas yo compré unas básicas y compré en cantidad para los talleres también para compré aproximadamente unas 50 para si son 50 chicas pues una bolita para cada quien y así ya las tengo como que puedo agregar a los proyectos blanca que no pueden faltar las rosita y así como un color beige que es súper súper bonito me gusta más que tengan la tapita en plata pero ya esto es cuestión de gusto a veces hay proyectos que se ven mejor con bronce o oro pero las compré en plata porque creo que se ven más finas las florecitas que les estaba comentando ven que tienen como una especie de impresiones o de embossing en los pétalos y la verdad que se ven bastante bonita y delicada si unimos dos con una perlita en el centro se ve súper bonita y hace ese efecto así como abombadito porque es como una tela sintética que está bastante dura estas borlas me encantaron son un poquito más costosa pero yo creo que merecen la pena porque son diferentes y son bastante delicadas no huelen mal huelen bastante bien y yo las recomiendo las hay de todos los colores yo las compré en estos dos para evitarme un poco tanto rosa y me controlo a veces que más compré y que esto es una compra que se les había prometido en el vídeo de el álbum de comunión de alua zip que compré un montón de cintas encaje y como ribetes son súper bonitos lo utilicé en esta cajita en el de alua zip y a lo mejor no les gusta cuando yo los vaya sacando pero si ven el proyecto se ve súper bonito y una vez con las florecitas los pompones la cartulina para colocarlo en la portada yo creo que le va a dar bastante vida al proyecto además de ser de buena calidad no son baratos yo les voy a dejar también en la cajita de información el enlace no son baratos no son tirados de precio porque la verdad que es de buena calidad pero considero que son mejor o sea está a un mejor precio que lo que podemos encontrar en cualquier otro establecimiento porque este tipo de tela y este tipo de encaje son muy costosos a lo mejor un metro nos puede costar hasta 10 15 euros 8 euros 6 euros 7 euros y y aquí pues creo que sobre unos 3 o 4 euros 2 metros porque viene como un rollito de metro y medio 2 metros así que yo creo que está bastante bien esta mariposita la compré como para probar no sé si la vaya a utilizar pero ojalá yo creo que sí para un proyecto tanto como los de las scraperas rusas como estos de aquí que a lo mejor así con una composición bastante elaborada que son estas especies de álbumes que no son nada sencillos sino que todo lo contrario son dramáticos con un montón de cosas con una decoración exagerada yo creo que se va a ver bastante bien como en el fondo con algunas perlitas con papel encima o algunos 10 cubos no sé yo lo veo así como para utilizarlo para arriesgarte un poco y estos de aquí también estas verdes las utilice también el proyecto de aluacid en una de las cajitas en el fondo lo que hice fue colocarla como si la estrella mayor fuera una especie de pétalos o de hojas y coloque la flor encima y la verdad que se vea bastante bonito a lo mejor así se ve un poco cutrecillo y dice uy eso está muy hortero ese rosa no me gusta nada pero bueno yo no sé si el rosa lo utilizaré pero los demás colores sí que me gustan el verde verde min el rosa palo el blanquito sí que está bonito este rosa no me no soy mucho de este rosa pero bueno en algún proyecto así con alguna flor o algo lo intentaré utilizar yo soy muy de utilizar todo lo que compro así que seguro que le buscaré utilidad yo esto fue como mi compra arriesgada del año yo me quise arriesgar para ver si funcionaba sobre todo para ver y recomendárselo esta fue mi impresión no huele mal no está mal se parece bastante a la foto y yo recomendaría mucho los dos de arriba el verde y el rosa palo y este tipo de encaje que siempre son bastante útiles como el rosa bebé y el azul bebé después compré estos dispositivos que se utilizan para ella ya los hemos utilizado mucho en el canal y son una especie de cierre como una hojuela que se introduce y luego se abre y cierra la cartulina es bastante sencillo de utilizar lo hemos utilizado muchas veces en el canal y lo venden también tiendas especializadas y lo venden en este tipo de tiendas yo estas hojuelitas o esta especie de cierre no las encuentro casi nunca en ningún sitio así que yo siempre las compro aquí porque considero que no las encuentro tan fácilmente bueno vamos a recoger un poquito y ahora les voy a mostrar otras compritas que ya si son unas cajitas que compré yo creo que estos mis favoritos fueron estas dos cositas los compones mini que me parecieron muy muy original otras cositas que me llegaron fue esta bolsita que eran unas especies de cajitas en papel craft o en cartulina craft que la verdad me encantaron y era como para incluirlo en el vídeo de las compras de mesas dulces pero no me di cuenta y lo dejé por fuera no quise dejarlo por fuera porque la verdad que me parecen súper bonitas e útiles para un regalito para las mesas dulces para introducir detalles para introducir chuches para regalos bueno infinidades de cosas incluso para los talleres también me gusta mucho porque son bastante fáciles de armar son muy finas y luego tienen este corazón en el centro que ya viene como el acetato en el medio para que se vea un poquito lo de dentro si no queremos que se vea pues le agregamos papel seda por ejemplo y lo tapamos pero me gusta el detalle le podemos adornar con pinzitas con pintables con maderita con encaje bueno aquí están todas mis compras son todas de aliexpress son económicas compras económicas para scratch como ven aquí vuelvo a repetir lo de aliexpress por si a alguien le queda duda el aliexpress por favor cero para copias o cero para cosas que se puedan copiar pero este tipo de cosas como son las cintas encaje borlitas perlitas pues este tipo de cosas sí porque no veo el mal en esto nadie copia un encaje así que yo en esto sí que lo recomiendo y por eso les trae estas compritas y las uní con algunas otras compritas de bolsitas y papeles y compras especializadas de scrap sé que alguna me lo va a decir y va a decir que aliexpress y todo lo demás sigo recomendando aliexpress y lo vuelvo a repetir pero sólo para compras como esta papel en plan bolsitas cajita y cositas de cintas encaje hilo este tipo de cosas vale esto también son uno esto bueno esto fue un avasaje de cosas que me llegaron cuando me fui de vacaciones y regresé y resulta que explotó correos llegué y había cerca de ocho o diez paquetes porque tenía aquí unas compras que tenía pendientes para los talleres y pendiente para hacer un proyecto que era para el proyecto de uruguay de papel fe así que compré eso y piqué algunas cositas con cositas de nuestras diseñadoras españolas estos de aquí no los recomiendo porque no les voy a poner el enlace porque son bastante delgaditos y no me parece que la calidad sea muy buena así que no lo recomiendo o comprar los originales o comprar los que vienen en el rollo así muy grande como el que les mostré antes vamos a abrir otro paquetito este de aquí me gusta mucho porque considero que es porque es otra cosa que recomiendo comprar en aliexpress que son luces porque vienen bastante económicas y eso tampoco se los copian a nadie las luces así que esta de aquí es un unicornio que compré con luces y la verdad que funciona bastante bien en el vídeo no lo pude encender porque no tenía batería las baterías estaban como desgastadas pero luego ya le coloque una buena y sí que funcionaba perfectamente todas las lucecitas encendían y no tenía batería entonces no pude encenderlo en el vídeo pero sí que se los mostraré en las mesitas dulces porque lo voy a colocar en las mesitas de comuniones vamos a ver otro paquetito y más bolsitas yo no sé qué voy a hacer con tantas bolsas de papel en realidad cada una tiene su cometido porque en las comuniones se suelen dar detallitos o regalos y son para introducir pues los detallitos y no entregarlos así solamente el detalle sino envolverlo con un poquito de papel seda meterlos en su bolsita colocarles una pegatina un printable o una cosita así esto también es ideal para meter las cositas en los talleres yo las compro mucho también para eso por ejemplo los adornitos y las cositas que están así como por fuera yo me suelo llevar estas bolsitas y a la gente le encanta le pongo una etiquetita y les gusta mucho y tienen todo como más organizadito este tipo de bolsas también funciona para hacer álbumes yo creo que ya que tengo bastante vamos a hacer un álbum con esto vamos a abrir otro paquetito que me emociona mucho 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 pero mucho porque quiero darle las gracias especiales y el agradecimiento inmenso a una personita muy especial que me mandó este regalo esto es un regalo no lo compré es un regalo que me mandó imaginé imaginé tiene su página de facebook y lo hace ella misma no sabes lo agradecida y lo emocionada que estaba cuando abrí el regalito porque para mí no tiene valor algo hecho con las propias manos de alguien aquí me dejó una notita algún mensaje muy bonito y luego esto es una especie de tablón que ahora lo verán es una tabla que ella ha pintado y con toda su paciencia y con toda su arte ha pintado o ha introducido en el gel líquido que es esta especie como el nubo como el gel 3d o el gel líquido y ha hecho todos estos dibujitos puntito por puntito y me lo ha regalado y eso para mí tiene un valor incalculable así que yo te lo agradezco muchísimo me llenó el alma de alegría y de ilusión de entusiasmo de agradecimiento porque me encanta mil gracias imaginé imaginé de verdad que sí yo les voy a dejar el enlace de su página de facebook en la parte de aquí abajo para que vean las cosas tan bonitas que hagas también me mandó este clic que me encantó y seguro lo utilizaré en algo precioso y ahora vamos con las compras especializadas de scrap me van a decir que locura está uniendo estas compras pero es que bueno soy muy práctica y quise meter todas las compras juntas para no hacerle dos vídeos y hacerles perder allí otro jueves viendo las compras cuando las podemos ver todas a la vez a que nos encanta ver compras y muchas así que yo por eso uní estas dos compras me compré la tabla blanca de un memory keeper porque bueno yo dije que hasta que mi tabla negra de memory keeper de plegado no se rompiera yo no me compraba otra y resulta que llegó su fin ha llegado el momento en que se ha roto y he tenido que comprarme otra también lo hice no está rota completamente funciona el tablón pero ya en la bisagra unas veces cuando la abro se abren dos y se queda o sea próximamente va a morir entonces dije bueno ya ya llegó la hora ya han pasado cuatro años o tres años de esta tabla ya ha muerto así que ha llegado la hora de su sustitución me compré la blanca también porque en los vídeos he notado que se ve feita la negra así que dije bueno ya está para los vídeos y porque ya está rota me compro otra me gusta bastante así que yo me he comprado otra así hay gente que no le gusta esta tabla lo sé pero a mí me parece muy práctica muy liviana y bastante útil para plegar así que yo la he vuelto a comprar esta es la tienda donde he comprado todas estas cositas también les dejo el enlace en la parte de abajo que compré bueno básicamente hice este pedido por unas pegatinas que ahora les voy a mostrar y piqué unas cuantas cositas estoy enamorada de las flores de prima las descubrí hace poco ya las había utilizado hace mucho tiempo hace unos 3 o 4 años pero las había dejado de lado pero la verdad que me gustan mucho y se las recomiendo por esto hice este pedido porque tengo que decorar la portada del álbum de paperfest que es este de aquí y no tenía las pegatinas ni tenía los efemeras o los diecub porque los utilicé en el álbum de alicante así que tenía que hacer él la compra y ya no me resistí a comprar los sellitos de aluga de lora y de mintopía porque me encanta quería comprar otro de mintopía pero estaba agotado que es el de sueños que me parece preciosísimo mi lora que aquí está su sellito de mintopía de cosas bonitas y de alua sí pues sí me compré estos tres quería comprar más y también me compré la colección de pega papel o tijeras que es una colección que tenía muchas ganas de ver de ver su calidad de ver cómo era porque me encanta apoyar a mis diseñadoras españolas y siempre se los digo así que por eso hice esta compra y piqué un poquito la colección vamos a verla es bastante bonita el papel es de buena calidad trae sólo cinco papeles si no me equivoco o seis ahora los contaremos y los cupcake y las camaritas son una cosa preciosa son unas magdalenas y unas camaritas súper bonitas los colores son bastante cookie pero a la vez vibrante así que me gusta bastante este de aquí como son como etiquetitas el fondo de acuarela y esto es para colocarle algún sellito con alguna frase y uno de topitos la verdad que está bastante bonita el diseño me gusta bastante los colores también es muy rosita la cereza la magdalena las camaritas los lacitos está muy linda así que vamos a ver qué nos sale de este proyecto a ver qué hacemos y aquí están mis compras espero que les haya gustado esta locura y este tornado de cosas y de tiendas les dejo todos los enlaces en la parte de abajo y si es de su agrado y les gustan ese tipo de vídeo recuerda poner manita arriba y decírmelo recuerda que tengo página de instagram y facebook que se llama bellas y creativas adiós